De inmediato con nuestra compañera Daisy Nibia para que nos diga cómo está la situación en Ciudad Bolívar y qué papel juega este punto turístico del palo del horcado de Ciudad Bolívar en estas fechas decembrinas. Daisy, la escuchamos. Compañeros, es que llegamos a la localidad de Ciudad Bolívar y lo que ustedes están viendo es el famoso árbol de la vida o palo del horcado aquí en la localidad. Este es un espacio importante para los habitantes de la localidad que fue declarado bien de interés cultural y yo me encuentro con una de las habitantes del sector. Bienvenida, Riva Bogotá. ¿Por qué es importante este espacio para ustedes? Bueno, es importante no solamente por la declaratoria hacia el área de protección de lo que es el Parque Ecológico Cerro Seco, sino son todos los procesos que se hacen culturales, religiosos y son el punto de encuentro para la comunidad. Es que, por ejemplo, usted decía temas religiosos como lo es este espacio durante la Semana Santa con las procesiones, pero también usted ha hablado de una lucha con la minería en este espacio. Sí, digamos, bueno, los procesos que se hacen de la Semana Santa, este es el segundo punto de encuentro más grande de la ciudad, se hacía durante muchos años minería, pero por las organizaciones de base y la comunidad, bueno, se logró, digamos, como detener esos procesos, pero el daño ambiental es enorme. Sí, pero como organizaciones también, pues, hacemos unos procesos para promover el cuidado y conservación del ecosistema. Gracias. Es que, mire, este se convirtió en un espacio de concentración religiosa, pero también, por ejemplo, en agosto para venir a elevar cometa, también por el paisaje. Bienvenida, Riva Bogotá. Cuéntenme un poco, usted ha sido, estado incluida en este proceso de declaración de bien de interés cultural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ahora el área sea declarada de esa manera? Bueno, una de las grandes victorias de este resultado es que cualquier cosa que quieran hacer en este pedacito de tierra, que es Cerro Seco, tiene que pasar por que lo avale el IDPC y también la comunidad. Entonces, si quiere volver la minería, si quisieran construir casas, si quieren hacer un parque, una biblioteca aquí gigantesca, pues, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Primero, porque lo que estamos protegiendo es, culturalmente, el palo del horcado, pero también a nivel de ecosistema, estamos reconociendo que las demás especies que viven aquí tienen una gran importancia y tienen que ver también con todo lo del paisaje y todo lo que vemos aquí. Sí, y mientras estamos caminando un poco, cuéntame un poco acerca de, rápidamente, el lugar. Usted decía que es importante por la fauna, la flora. Sí, Cerro Seco está ubicado en un ecosistema subserrofítico. Es un ecosistema muy particular y muy importante porque es, primero, está en vía de extinción, también sus especies de flora y fauna, muchas de ellas. Entonces, esta protección protege estas especies y protege el agua, porque este territorio es una zona de transición con el páramo de Sumapaz. Muchísimas gracias y ya para finalizar, pues también yo me encuentro con el Instituto de Patrimonio Cultural. Bienvenida arriba a Bogotá. Cuéntame un poco cuál fue ese proceso para que este territorio que estamos viendo se convirtiera en bien de interés cultural. Bueno, este proceso inicia por una iniciativa de diferentes organizaciones de acá de la localidad Ciudad Bolívar, que en esa intención de cuidar este territorio que hace parte de sus memorias, de sus vínculos y de su vida, quiso hacer una propuesta de declaratoria como bien de interés cultural. Esta declaratoria se ha trabajado en conjunto desde hace cuatro años entre las organizaciones y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y este año se hizo la solicitud a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se presentó al Consejo de Patrimonio Cultural. Gracias, mire, esta es la noticia de esta hora, un espacio, uno que digamos que es patrimonio aquí en la localidad, este árbol que lleva más de 100 años allí y que la vista de las personas que llegan aquí por la migración, por la violencia de diferentes partes del país, pues lo primero que han visto ha sido ese árbol. Por eso se ha declarado también una de las razones de que sea bien de patrimonio, bien de interés cultural. Pues con estas imágenes los dejamos, siguen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.